Buenas noches a todos, en primer lugar decir que estoy contentísimo de estar aquí con todos ustedes realmente hay un ambientazo y bueno por supuesto darle las gracias a todo el consejo de administración del Sevilla Fútbol Club con José María del Nido a la cabeza por reunirnos a todos y pasar estos agradabilísimos momentos también me gustaría por supuesto apoyar al señor presidente la empresa que ha iniciado actualmente para devolver la dignidad al fútbol español por supuesto en estos momentos recordar a mi padre a mi difunto padre que seguro no estaba viendo del cielo a mi madre, o sea la madre que me parió que todavía gracias a Dios pues se emociona y se pone nerviosísima al escuchar y al ver los partidos por la radio, del Sevilla y por la tele, entonces pues recordarlos a todos con muchísimo cariño a mi niña, a mi niña Reyes que cumplió hace poco seis años y nuestro presidente pues también le agasajó, le agasajó de alguna manera porque es niña del centenario, lo recuerdo perfectamente en fin, muchas vivencias, muchos nombres recuerdo ahora, recuerdo cuando mi padre allá por el año 70 me llegó la primera al estadio Sánchez Pihuán, no estaba terminado ni mucho menos como ustedes recordarán como todos recordaréis y en fin, yo llevaba en aquella época pues el número 7 que es mi camiseta de Enrique Lora, como muchos y todos recordaréis y muchos nombres, muchas vivencias, ya mencionado en fin, Francisco López Alfaro, Ramón Vázquez, Tony Ponce, Tabor Suque, en fin, que vamos a contar, ¿no? y bueno, por supuesto actualmente Renato, Jesús Navas, San Palo, por supuesto, muchísimos jugadores, Gran Canuté, Gran Canuté y todo, bueno, darle gracias a todos, a todos los que estamos aquí y por supuesto las vivencias, ¿no?, que hemos tenido, ¿no?, últimamente, sobre todo en Edoven, Glasgow, Sevilla, o sea, Barcelona, Madrid, Mónaco, etcétera, ¿no? Yo lloro, la verdad es que lloro poco, pero en Edoven se me escaparon unas lágrimas recordando a mi padre y emocionadísimo, ¿no? y en fin, también recuerdo con muchísimo cariño y alegría los grandes ratos que nos ha dado nuestro Sevilla Fútbol Club, los desplazamientos, muchas carreras o algunas carreras, algunas carreras por llevarnos a eso, a un fan, al Sevilla Fútbol Club y defendiéndolo siempre a muerte, en el buen sentido de la palabra, del gol norte, del Sánchez Pijuán y, en fin, recordar también, por supuesto, Jesús nos recordará el túnel de San Bernardo, que ya no existe, con nuestros amigos de toda la vida del gol norte, ¿eh? y, en fin, encantado, encantado de estar aquí, encantado de ser sevillista, encantado de defender a Sevilla siempre y de alucinar, alucinar en realidad con todo, con todo esto. Bueno, quiero recordar también a un amigo mío que nos ve desde el tercer anillo, Manolo Domenech, Manolo Domenech, un gran amigo mío, y, en fin, desde Tuglia, en su bar, y viendo partidos del fútbol del Sevilla, y, en fin, y en estos días también, que ha sido la... vamos, ha cumplido 10 años del fallecimiento de nuestro entrañable Silvio Fernández Melgarejo, también me gustaría recordarlo y, de hecho, lo recuerdo, y a nuestros queridísimos, por supuesto, Pedro Merrueso y Antonio Puerta, nuestra zurda de diamante. Decirles también, también, perdón, por supuesto, que para mí, sin el Sevilla Fútbol Club, nada sería igual. Muchas gracias, encantado, y a divertirnos todos. ¡Viva Sevilla! Buenas noches, cepillistas. Me han encargado que haga una semblanza muy breve de mi vivencia como sevillista, y así lo voy a hacer a continuación. En primer lugar, quiero dar las gracias a los responsables actuales del Sevilla Fútbol Club por hacerme partícipe de este magnífico acto, cuando estoy a punto de celebrar los 50 años como socio abonado de este mi querido club de toda la vida, cuando cumple hoy 106 años y que tanto significa para mí. Y, en segundo lugar, también quiero dar las gracias a mi padre, que estará en el tercer anillo disfrutando de los últimos tiempos del Sevilla Fútbol Club y que mi socio siendo un niño. Él también fue un gran sevillista, como no podía ser menos. Actualmente somos tres las generaciones de mi familia abonados al club. El más pequeño no tiene tres meses todavía. Como se ve, nací en una familia de sevillistas. Llegué al club siendo aún pequeño y desde entonces, como sabemos, todos los aquí presentes hemos sufrido y vivido etapas muy difíciles de nuestro querido Sevilla. Aún recuerdo perfectamente aquel primer partido al que asistí en el Ramón Sánchez Pizjuán. Era el primero que se jugaba en el estadio, ya que era el de inauguración, y fue con el Real Jaén que empatamos 3-3. ¿Verdad, presidente? Aún recuerdo... Perdón, me vienen en este momento a la memoria algunos de los recuerdos más dispares vividos. Los peores desde luego son descensos de categoría, sobre todo el administrativo a segunda vez, que gracias a nosotros fuimos capaces de salvar los muebles y mantenerlos en la categoría que nos pertenece por derecho propio. Recuerdo también nuestro estadio, aún sin terminar, cuando aparecían a la vista esos desagradables muñones de hierro, que estuvieron muchos años oxidados a la vista, teniendo que aguantar a los de siempre sus bromas, calificativos y comentarios de mal gusto. También me acuerdo cuando los socios de entonces tuvieron que colaborar con mil pesetas de la época para poder fichar al campeón del mundo por Argentina, Ricardo Daniel Bertón, que se fichó por supuesto. Y de los buenos momentos vividos recientemente, ¿qué vamos a decir? Que somos muchos los sevillistas que hemos llorado de alegría con los triunfos conseguidos a partir del año del centenario, y que pudieron ser más si no nos lo hubieran quitado con las malas artes de siempre y los de siempre. En este breve espacio de tiempo conseguido, no puedo expresar muchas cosas más, solo que me siento muy orgulloso de ser lo que soy. Allá donde voy o donde me encuentro, quiero que se sepa que soy sevillista de los pies a la cabeza. Porque como yo digo, y afuera de ser hasta un poco egoísta, me cuesta trabajo admitir que alguien pueda ser más sevillista que yo. Iguales sí, porque además hay muchos. Y finalizo como suele hacer nuestro presidente. ¡Viva el Sevilla! ¡Viva! Muchas gracias.